Algo que no poseeré jamás en ti Pero te sigo a ciegas por un camino incierto Dame justo lo que quieras Corre Hasta perder el aliento O en un lago eternamente natal Siento una trampa en algún lugar Pero te sigo a ciegas por un camino incierto Dame justo lo que quieras Bailando en el espejo frente a mí Eres la reina de la noche Sonríe si estás muy lejos No te haces real sin dejarme escoger Eres un enigma que no sé resumir Bailando en el espejo Bailando en el espejo Bailando en el espejo Bailando en el espejo Algo que no poseeré jamás En ti En ti Corre Hasta perder el aliento Bailando en el espejo O en un lago eternamente natal Creciendo una trampa en algún lugar Pero te sigo a ciegas No te sigo a ciegas Por un camino infierno Por un camino infierno Dame justo lo que quieras Bailando en el espejo Bailando en el espejo Bailando en el espejo Frente a mí Bailando en el espejo Bailando en el espejo